Bien, estamos con el doctor Rolando Luque, quien es defensor al punto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo. Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ¿qué es lo que en definitiva ha pasado en Sechura? Porque ahí fallaron los procedimientos de consulta, de estudio de impacto ambiental, los talleres, las audiencias, y no se informó bien a la gente, no hubo buena participación. Entonces, ¿falló todo ese procedimiento? ¿Falló el gobierno regional? ¿Falló la unidad de conflictos de la PCM, que no advirtió absolutamente nada? ¿O ha sido una, digamos, concertación planificada de sectores radicales? Porque se ha señalado y se ha dicho que ha habido gente de fuera, gente de agitadores de Tampo Grande, de Constitución Civil de Piura, en fin, incluso ayer se mencionó dos ex-condenados por terrorismo, ¿no? Los señores, aquí tomé el nombre, Ramón Correa y Leónzo Perich, es decir, ha habido ataques en seis puntos, había alguna cosa planificada, en seis puntos distintos, ¿no? Entonces la policía se vio completamente mareada y reaccionó mal. En fin, ¿esto es una cosa, forma parte de esta ofensiva que hay contra la inversión extractiva en el país, de, digamos, de raigambre radical? ¿O son las dos cosas, o es todo a la vez? ¿Qué pasa acá, por favor? A ver si usted nos puede echar alguna luz sobre este asunto. Bueno, cuando ocurren sucesos de esta envergadura, con este grado de violencia, que produce muerte de personas y un alto número de personas heridas, es que, en términos generales, se han producido una sucesión de equívocos, ¿no? De manera que hay una corresponsabilidad entre entidades del Estado, organizaciones sociales, probablemente otros agentes que intervienen en las protestas públicas. Este es un caso que viene del año 2009, no es un caso reciente, está registrado en el reporte de la Defensoría desde el 2009. Y las primeras expresiones de protesta de los maricultores, de los pescadores artesanales, fueron contra la empresa Petrotec, ¿no? Luego Petrotec, años después, cede sus acciones a Sabia. Y el problema es ahora con la empresa Sabia. En términos amplios, hay allí una discusión sobre la posible afectación en la bahía de la actividad pesquera, la actividad de los maricultores, teniendo en cuenta, además, según cifras de ellos mismos, que dan empleo alrededor de 30 mil personas. Y que todo esto podría estar en riesgo, ¿no? Entonces, cuando se empiezan los trabajos de exploración para explotar gas, las audiencias públicas que se sacan adelante son cuestionadas por los pescadores y por las organizaciones gremiales que defienden sus intereses, señalando puntualmente de que no habían sido convocados suficientemente, que en el momento en que ellos se desplazaban a participar en la reunión en esta zona llamada Puerto Rico-Bayobar, fueron obstaculizados. Hay un video en el que se muestra que no son 200 o 300 personas, como se ha dicho, las que participan en la audiencia, sino mucho menos que eso, ¿no? De modo que allí habría... ¿Contaculizados por quién? ¿Quién sería el responsable de que no se haya procedido? Había... ya se habían producido algunos incidentes, algunos altercados, hay una intervención de la policía. En consecuencia, el resultado de eso es que no pueden estar presentes. Eso es lo que señalan ellos. Han estado en la Defensoría del Pueblo... No, pero es importante conocer las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de que eso no se haya llevado a cabo bien, de que no hayan sido bien convocados, de que no se les haya impedido... que se les haya impedido llegar? Porque por lo visto se les ha impedido llegar a la audiencia. ¿Quién lo ha impedido llegar? Es muy importante que el Ministerio de Energía y Minas pueda tener una respuesta a esto que denuncian los propios maricultores y pescadores artesanales. La institución responsable de sacar adelante esto y de vigilar y de supervisar es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿no habría estado presente o no actuó con diligencia o no sabemos? Hay dos cosas. Primero, las audiencias públicas son vistas como vallas que hay que sortear porque una vez producida la audiencia se considera que ya el proyecto corre con cierta facilidad. Pero eso es un error de percepción. La audiencia pública es una oportunidad para legitimar el proyecto, para establecer con la población una relación muy sólida basada en información transparente, en percepción de los beneficios y en una relación en adelante que se va a manejar en términos dialogantes entre unos y otros porque están obligados a coexistir y en esa coexistencia tiene que haber un flujo de información, tiene que haber un mecanismo para resolver pequeñas o grandes disputas que se vayan presentando. Ahora, la audiencia pública es el punto final y normalmente suelen ser, digamos, masivas, hay un montón de gente, no sé si es el mejor ambiente para realizar una discusión racional, pero antes eso es precedido de unos talleres más pequeños, con grupos más pequeños de población, que son mucho más, digamos, escenarios más propicios para una conversación más, digamos, tranquila. Mire, en relación a la vieja minería o la vieja explotación de industrias extractivas, todas estas modalidades que usted señala, de los talleres, de las audiencias, significaron un avance importantísimo. Pero creo que estamos llegando a un momento en que hay que hacer una revisión completa del sistema de evaluación ambiental. Los estudios de impacto ambiental están siendo persistentemente cuestionados y son cuestionados porque se considera que no hay un grado de participación suficiente, que se trata de documentos muy amplios, de muchas páginas, con un lenguaje altamente técnico, y estamos hablando de poblaciones que no tienen accesos a recursos informativos suficientes como para poder vigilar y cuestionar debidamente, sustentadamente, esos estudios de impacto ambiental. Yo recuerdo, por ejemplo, Jaime, que nos hizo una visita una vez en la Defensoría, Técnicos y Personal de UNOPS. Hay un software que permite una vigilancia de todo el proceso en tiempo real. Es decir, uno puede ver allí la información de los expertos, la información del Estado, la información de la empresa, la información de las ONGs o de cualquier ciudadano que crea que puede aportar a la vigilancia o a la revisión de esos estudios de impacto ambiental. Entonces, lo que se está pidiendo es más transparencia y un tipo de participación que resulte efectiva. No una participación protocolar, no una participación puramente formal, sino que tenga resultados efectivos. Eso no quiere decir que los proyectos se van a detener. Eso quiere decir que los proyectos van a tener una legitimación social y les va a permitir un desarrollo de la actividad muy tranquilo, en consonancia perfectamente con los intereses de los pobladores de la zona. Y eso es bueno para todos. Entonces, ¿esto no se habría hecho de esa forma, digamos, en este caso? En este caso, mire, está pendiente todavía el esclarecimiento de varios hechos. Habría que ver, ni siquiera ustedes bien saben si es que se hizo mal. Mire, nosotros hacemos un esfuerzo importante como Defensoría de tratar de vigilar estos procesos. Hay responsabilidades distribuidas de acuerdo a las normas y a quién le corresponde realizar este tipo de trabajo. Y todavía falta también, y usted es la segunda parte de su preocupación, es el esclarecimiento de los hechos en torno a la violencia ocurrida. Sí, pues, porque ha habido ataques en seis lugares. Parecía una cosa muy planificada, muy militarmente planificada, una cosa increíble. La policía totalmente sorprendida. Han tomado la comisaría, se han robado las armas. Mire, la información que tenemos hasta el momento, desde luego, la fiscalía tendrá que hacer una investigación muy exhaustiva, le compete a ella, es parte de su responsabilidad. Pero las muertes ocurridas inicialmente, estas dos personas, se produjeron antes de los sucesos en la comisaría. Esto ocurre en el puente. Y además, la primera persona que muere no es un pescador que haya estado participando de las acciones de protesta. Es un ciudadano cualquiera que estaba en el taller de su padre y que se ha alcanzado por un balazo. Una bala perdida, digamos. Bueno, cuando hay una fuerza profesional en el uso de la fuerza, no hay balas perdidas. Tampoco estoy diciendo con esto de que intencionalmente se quiera matar a alguien. Pero lo que estoy diciendo es que estamos nuevamente ante un caso de una intervención poco profesional de la Policía Nacional. Y justamente hoy hemos presentado el informe de violencia en los conflictos sociales que hace un análisis de la actuación de la Policía Nacional a lo largo de estos años. En el Perú han ocurrido, Jaime, entre enero del 2006 y septiembre del 2011, 195 muertos y 2.312 heridos. Muchos de estos heridos, heridos de bala. Bueno, pero tengo... Y esas muertes, perdón, no han cesado. En estos ocho meses de este nuevo gobierno, ha muerto una persona en Cañete, en unas movilizaciones oponiéndose a la ampliación de un penal. Murieron tres personas hace poco en Puerto Maldonado y han muerto dos personas ahora en Sechura. Estamos, por consiguiente, ante una situación extremadamente grave. La gente está muriendo en expresiones de protesta. No estamos hablando del crimen organizado, no estamos hablando de sendero, ni la banda de los injertos. Estamos hablando de ciudadanos que protestan, que cometen ilícitos penales, evidentemente. Usted le echa la defensoría, le echa la culpa exclusivamente a la policía de esto. Pero en el caso de Bagua, ¿de dónde comenzaron los disparos? ¿Quiénes fueron los primeros que murieron? Los policías no querían disparar. Fueron abatidos, murieron mucho más policías que... Entonces, aquí hay un problema... En los problemas complejos no tiene ningún sentido echar la culpa a tal o a cual. Es más, no es mandato de la Defensoría del Pueblo investigar las responsabilidades penales que tiene. Eso le corresponde a la Fiscalía. Y la Fiscalía hará su investigación en cada uno de los casos. Lo que nosotros estamos llamando la atención, porque la violencia no es de un solo lado. La violencia la inician, evidentemente, sectores sociales, donde puede haber una presencia de elementos radicales, porque en los conflictos sociales hay manipulación, hay oportunismo político, hay un ideologismo extremo, hay líderes que aprovechan el conflicto social, lo instrumentalizan en favor de sus propios intereses políticos o privados. Ahora, ustedes sostienen que la policía no está actuando profesionalmente, no tiene incluso armas no letales. Efectivamente, ese es uno de los puntos. Y solamente tiene balas, pero no tiene balas de goma, por decirlo así. Mire, en términos normativos, necesitamos una ley del uso de la fuerza. No, esa ley existe, ¿hay una ley del uso de la fuerza? Lo que hay hasta ahora son un manual de derechos humanos aplicable a la función policial, hay menciones en la ley de la policía, en la ley del personal de la policía, pero hay dos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que son las normas de conducta y los principios básicos que informan al derecho interno peruano que no están suficientemente incorporados en la legislación nacional. Por eso es muy importante contar con una ley sobre el uso de la fuerza. En segundo lugar, se necesita una directiva especial para la policía nacional para las intervenciones en conflictos sociales. No es lo mismo intervenir frente a la delincuencia común que intervenir frente a ciudadanos que por más que estén cometiendo algunos ilícitos penales como bloquear las carreteras o atacar la propiedad pública o privada, estamos hablando de una conformación social distinta a la otra, con un ánimo distinto y con unos móviles distintos. Entonces la policía tiene que estar entrenada para enfrentar ese tipo de situaciones. No hay una directiva muy clara, hay sí una norma que hace alguna referencia a la conflictividad social. Y en tercer lugar, como usted lo ha señalado, evidentemente en la parte logística no hay suficientes armas no letales. Entonces, cuando uno acude al restablecimiento del orden interno siendo policía, sin suficiente material y equipamiento, es probable, altamente probable, que en determinadas circunstancias se vea obligado a usar su arma de fuego letal. Pero conscientemente la policía está acudiendo sin el instrumento necesario y por consiguiente está generando un escenario de riesgo. Un escenario de riesgo en que pueden morir personas y pueden morir policías. Eso es consecuencia también del cambio tan frecuente de ministros del interior. En fin, no hay una continuidad y es realmente lamentable, después de tantos años de conflictos sociales, que no se haya aprendido a manejar esto, que no hay armamento no letal, en fin, ¿no? Tenemos, si me permite que hay una pausa, me están pidiendo ese tiempo. ¿Sabes cuál es la AFP que más peruanos prefirieron en el 2011? Es AFP Integra, que fue elegida por más de 89.000 nuevos afiliados para confiarle su futuro. Y ahora se ha unido a Sura, el grupo número uno en pensiones de Latinoamérica. AFP Integra. Avanzamos por tu futuro. AFP Integra. Que tu talento y pasión sean siempre una fuente de inspiración Como Justine, que se inspire en el pasado para inspirar en el presente No esperes al fin del mundo para tener lo que quieres Crédito efectivo BCP Siete sueldos para lo que quieras hoy La gente no va por ahí caminando desnuda Pero así fue como nacimos No se dedica a romper objetos Pero así fue que descubrimos cómo están hechos La gente no sale durante una tormenta Pero así fue como descubrimos el fuego Nosotros no nos adaptamos a lo establecido Es por eso que nos sentimos vivos Estamos conversando con Rolando Lucas Junto para Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Bueno, está fallando el sistema de consultas para los estudios de impacto ambiental Está fallando el Ministerio de Energía y Minas Está fallando la Policía Nacional que no tiene ni equipamiento Ni en fin, no maneja bien estas cosas, no tiene armas no letales Pero está fallando también el sistema judicial, fiscal y judicial Porque también, digamos, no hay castigo a los que cometen ilícitos o delitos en estas protestas Hay impunidad total Y claro, los ficales o los jueces de una localidad se inhiben porque es gente de su propia localidad Y entonces no actúan ¿No sería bueno crear una especie de sala nacional que maneje estas cosas para de una vez Para acabar con la impunidad en estos temas? Porque si no, esto es el desmadre también Sin perjuicio de arreglar todos los otros aspectos del tema, por supuesto, ¿no? Yo creo que debe haber una acción más eficaz del Ministerio Público para esclarecer los hechos Investigar a fondo y presentar las denuncias correspondientes de quienes resulten responsables Sean de un lado o de otro, ¿no? Aquel que comete un delito debe pagar por ello Y eso debe quedar claro para todos Sin embargo, creo que simultáneamente a esto es muy importante que pasemos a una comprensión mayor de la conflictividad Estos hechos ocurren en muchos casos porque las demandas que se plantean no son atendidas a tiempo Ocurren también porque hay... Pero, Rolando, ¿por qué se habría incrementado el número de conflictos sociales desde agosto del año pasado? Desde el nuevo gobierno, porque venían, el último año y medio, digamos, el gobierno de Alan García venían bajando No abruptamente, pero venían bajando luego de una curva en ascenso muy grande En los años 2008, 2009, ¿no? Y nuevamente han vuelto a subir ¿A qué se debería esto? Bueno, hay varias razones La primera de ellas es que alrededor de un cambio de gobierno se genera una expectativa Hay una confianza inicial en el gobierno y por consiguiente las demandas pueden estar embalsadas Y las organizaciones a la espera de las definiciones del gobierno Una vez producidas o insinuadas estas definiciones Entonces empiezan a incrementarse, a activarse los pedidos, los reclamos, los memoriales Llegan, entonces esto se produce de manera sucesiva Además, hay una especie de contagio también Cuando se presenta un caso, inmediatamente ocurren uno y otro caso Pero no es que aparezcan en ese momento Son casos labrados ya desde tiempo anterior Otra explicación tiene que ver también con la cuestión estacional Es decir, fin de año, por lo general, en nuestros reportes Hay un descenso del número de conflictos Empiezan a activarse justamente alrededor de febrero, marzo, abril Y por otro lado, también la temporada de lluvias Hace que haya un repliegue porque no hay las condiciones necesarias Pero por eso, sin embargo, en esta temporada de lluvias se han aumentado Entonces estamos ante un hecho, ahí a mi juicio, una ofensiva Que hay que de alguna manera... Por el día sabemos, no hay partidos políticos No hay operadores políticos Los ministerios son muy débiles La institucionalidad ambiental es muy floja Todo está fallando, pero... Lo que se ha incrementado, sobre todo, es el número de protestas públicas De acciones colectivas de protesta Movilizaciones, marchas, plantones, etc. Hay un número muy alto Pero no necesariamente eso se convierte en un conflicto Termina configurándose en un conflicto De esos que la Defensoría registra Puede ser una expresión pasajera de un descontento determinado Y también lo que se ha incrementado Y esto sí es serio Es la intensidad del conflicto Y la forma como de manera rápida se amplía Puede empezar una marcha con 200 personas Y a la vuelta de 3 horas tenemos 2.000 personas Se van sumando otros gremios, otros actores sociales La demanda original se transforma ya en una demanda más compleja Más amplia Y entonces es un tema más difícil de manejar Entonces hay dos planos para este manejo La gestión del conflicto social mismo Que hay que analizar bien los actores Hay que conocer bien el proceso Las dinámicas políticas locales Y lo otro es la gestión pública La gestión política Que eso es lo que está fallando Estamos fascinados con las cifras económicas Y lo cual es muy bueno para el país Pero estamos descuidando el fortalecimiento De las instituciones democráticas Las estrategias de diálogo, Jaime Son complementarias No reemplazan al funcionamiento regular del Estado El Estado tiene procedimientos Tiene competencias Tiene autoridades que deben ser respetadas Y toda la conflictividad tiene que fluir a través de la legalidad Pero allí donde se producen estos pequeños colapsos Los procesos de diálogo son útiles Siempre y cuando se planteen en la etapa temprana del conflicto No después de los conflictos De acuerdo Bueno, no tenemos más tiempo para seguir profundizando Pero es un tema sobre el cual efectivamente Hay que discutir muchísimo más Si me permite nuestro respeto a la Policía Nacional Este trabajo que hemos desarrollado durante un año Es justamente pensando en fortalecer a la Policía Nacional Sí, veo que tienen propuestas interesantes Sobre el manejo de estas cosas Habría que ponerlo, en fin Habría que discutirlo en la Policía En el Ministerio del Interior Vamos a una pausa Y regresamos ahora con Ricardo Lagos Expresidente de Chile